Esta soy yo, Bia, dibujándome a mí. De todos los medios de transporte que hay en el mundo, este es mi favorito. Cuando ando en bicicleta, me siento libre, como si volara, como si fuera una hoja en blanco donde no existen los límites. Me encanta dibujar, jugar, crear, imaginar lo que podría pasar. Es muy divertido. El mundo puede ser mucho más lindo, solo hay que aprender a mirarlo. Buen día, May. Buen día, papá. Filia. Buen día. Gracias, mi amor. Esta es mi familia. Mi papá es argentino y mi mamá es brasileña. Y nuestros desayunos, ¿cómo decirles?, tienen lo mejor de los dos países. Yo soy un poco de Brasil y otro poco de Argentina. Como mi hermana, Elena, amábamos andar en bicicleta y cantar juntas. Con ella todo era música y diversión. Pero ella ya no está. Lo que más me gusta de vivir acá es que estoy cerca de mis mejores amigas, Kiara y Celeste. Gracias, mi DM. Gracias, 만� farty. Gracias. Gracias. ¡Gracias!